El llamado a quedarse en casa de autoridades provocó que capitalinos tomaran las azoteas de sus edificios como una opción para realizar sus actividades artísticas, deportivas o recreativas, recuperando espacios que muchos ni siquiera conocían y que brindan una bocanada de aire libre en medio del encierro en la ciudad. Ana Lucía practica yoga a las tardes soleadas en su azotea. La bailarina Carolina buscó un espacio para practicar danza clásica en la azotea de su edificio departamental. Para Diana, la azotea ya era un espacio de uso habitual, por lo que en la cuarentena no dudó en regresar a practicar yoga ahí. Nora, por su parte, se encerró desde el inicio de la contingencia sanitaria y aprovecha la amplia azotea de su edificio para jugar con su pequeña perra Francisca. Viridiana no conocía su azotea, sin embargo, la primera vez que subió descubrió un lugar de silencio con una vista envidiable. Miguel toca en su azotea mientras sus vecinos disfrutan. Gonzalo prueba en la azotea su entrenamiento de taekwondo. Asimismo, la cantante Mon de León y su azotea se han vuelto un lugar común de ensayo, desahogo y creación.